Bien, el sábado por la tarde, la odontóloga Azucena Acosta Amena, en su faceta de escritora, presentó ahí en una sencilla ceremonia su libro Poesía Sin Tanto Cuento, una obra que ya se ha presentado en otros lugares, como Ciguatanejo, y que se resalta precisamente que es una obra para niños, es una obra literaria con ilustraciones tomando como punto de referencia a los animales, y bueno, eso hace de esta obra una obra muy digerible, una obra que las niñas y los niños han disfrutado mucho y que también los adultos lo han hecho. Quiero agradecer mucho, mucho a la familia Ríos Valencia porque me apoyaron Arturo Ríos, que yo le digo tío, por motivos que a lo mejor ustedes saben, Chuchi Ríos, que fue mi maestra en primer año, y que también escribe y es una poetista bien buena, y por supuesto Víctor, que es poeta y me asesoró junto con Jorge Luis, me asesoraron en mis escritos, y pues no puedo dejar de mencionar al maestro Marcial Ríos, y lo que me queda por decir es un fragmento de una de sus poesías más bonitas que hizo, que se llama Canto a Guerrero. Subiendo los picachos, bajando las montañas, atravesando el balsas, sus valles y sus esteros, caminos zigzagueantes, mirar de telarañas, llevan al caminante a conocer Guerrero, y con eso tengo bastante. Muchas gracias a ti, muchas, muchas gracias. Se hizo referencia precisamente a la asistencia de ahí, de la presidenta del DIF municipal, Dulce María de Loya Díaz, también escritores que estuvieron ahí haciendo sus comentarios en relación a esta obra literaria, poesía sin tanto cuento, una obra, vuelvo a repetir, dirigida a niños con ilustraciones de animales, que fue el punto modular para el inicio de esta obra.